Hola, es un placer volver a encontrarnos en su sesión Punto Deportivo en su formato audiovisual y hoy por supuesto que estaremos hablando sobre el inicio de la 63 Serie Nacional de Béisbol a partir de este sábado cuando tenga lugar el juego inaugural entre las Tunas, actual campeón nacional y a diferencia de otras ediciones, o sea de las inauguraciones de las temporadas, bueno, las Tunas no se va a enfrentar a su campeón, en este caso fue Industriales, sino que lo hará a los alazanes de Granma, o sea los alazanes de Granma que subieron a lo más alto del podio en la edición de 2022, o sea la 61 Serie Nacional de Béisbol. Bueno, este juego inaugural va a tener lugar en el estadio Julio Antonio Mella a partir de las 6 y 30 de la tarde. Ya se, por supuesto, vimos, disfrutamos todos del congresillo técnico donde se oficializaron las nóminas de los 16 equipos, también se dio a conocer el calendario, el reglamento, la estructura para esta 63 Serie Nacional de Béisbol en una reunión efectuada donde también tuvo participación la prensa especializada. En ella trascendió que esta temporada va a tener 75 partidos en la clasificatoria, se va a jugar subseries de 5 encuentros, martes, miércoles y jueves será en este caso el equipo home club, el que actúe como local en tanto sábado y domingo va a ser el otro conjunto. Quería acotar además que como ya usted vio en esta programación, bueno, los viernes serán días de descanso, mientras que los lunes de traslado. Cada conjunto va a reunir a 32 peloteros, pero solo 27 hacen el viaje, 8 forman parte de la reserva que pueden subir en cualquier momento. Ahora, las máximas autoridades del béisbol en Cuba también acotaron que solamente son 8 lobos peloteros, o sea, cada equipo puede dar 8 altas. En este caso quería referirme que en estas altas no se incluyen lobos peloteros que cumplen contrato por la Federación Cubana de Béisbol, ni aquellos que sean llamados a integrar selecciones nacionales. Se hará una excepción con jugadores que estando en el exterior quieran incorporarse a la serie nacional y esto siempre va a tener que ser durante la etapa clasificatoria. Cada elenco podrá hacer esto, en este caso, hasta con 3 jugadores. Específicamente en el juego 74, bueno, cuando lleguemos a esta altura, los equipos que podrán dar altas sean los que estén clasificados a la post-temporada o ya tengan, o sea, estén muy cerca con posibilidades matemáticas para hacerlo. Otra de las aclaraciones en esta importante reunión fue que hasta ahora el reglamento estipula que en el caso de los peloteros que cumplen contratos en el exterior cuando regresen a Cuba, bueno, está estipulado un descanso. Ahora en este nuevo reglamento este descanso es opcional, o sea, que no es obligatorio. Hasta este momento se ha dicho que los juegos fundamentalmente van a efectuarse a partir de las 6 y 30 de la noche en los estallos que tengan alumbrado. No así, en los otros será a partir de las 2 de la tarde. Ahora los domingos siempre se va a jugar en este horario, o sea, a partir de las 2 de la tarde. Varios árbitros van a estar, por supuesto, impartiendo justicia de ellos 8 grupos conformados por 5 ampayas en cada uno de ellos. También reiteraron la importancia de delimitar como debe ser, se debe hacer estricto en la zona de estrella así como llamar a la disciplina a fin de contribuir al espectáculo béisbolero. Ya habíamos hablado en el anterior punto deportivo, o sea, en su versión podcast, sobre los equipos que son favoritos, pero para nadie es un secreto, por supuesto, que Las Tunas va a salir a defender su título. Actual campeón nacional dirigido nuevamente por Abéis y Pantoja, una selección bastante redonda, con gran poder al bate y muy estable en los diferentes órdenes. Bueno, tiene todas las credenciales, hablábamos industriales, le dábamos el voto de confianza. También fue el tercer puesto en la segunda edición de la Liga Élite, pero tiene notables ausencias en el Picheo debido a la salida de varios de sus serpentineros. En cualquier momento del campeonato se empiezan, pero después pueden salir rumbo a Italia. Una situación similar en el Picheo tiene Matanzas. Matanzas también por contratos, por en este caso lesiones. Será el handicap de los yumurinos esta área, pero confiemos en los matanceros, que nuevamente dirigidos por Armando Ferrer, vienen muy inspirados, ganaron la segunda edición de la Liga Élite. También esas series de estrellas fueron, en este caso, cuartos en la pasada serie nacional, aunque ya repito, tienen que crecer un poco en el Picheo, pues tienen ausencias notables. Lo decíamos, estos tres creo que marcan la diferencia respecto a los otros equipos de pelotón. Hablábamos también ese día de Artemisa, otras de las buenas opciones, Mayabeca, habría que ver qué hace Pinar de Río con esa entrada de varios jugadores que juegan en Grandes Ligas. Santiago de Cuba, nuevamente dirigido por Eddy Cajigal. También el voto de confianza para él, que fue tercero en el pasado campeonato. Bueno, si usted quiere saber sobre los equipos favoritos, yo les recomiendo también que se remita a ese Posca.Deportivo. ¿Por qué no? También nos deje su opción en los comentarios.